bienvenidos nuevamente aquí con cas hoy vamos a estar viendo cuánto cuesta alquilar un carro aquí en aruba así que si tú quieres saber todos los detalles no te despegues bueno amigos como les contaba este lugar está ubicado como a seis minutos en carro desde los desde los hoteles más prestigiosos de aruba hasta acá o desde el aeropuerto hasta acá son 12 minutos más o menos en carro y bueno estamos aquí en el lugar lo voy a mostrar un poquito cómo es el lugar lo mostrar los carros y también vamos a estar comentando sobre cómo están los precios aquí en este lugar y bueno todos los detalles así que vamos los carros que hay disponibles en este momento por lo que aquí casi no no tienen como jeeps y eso o carros grandes pero más o menos voy a estar mostrando que tienen carros en sedán que les voy a mostrar los que hay en este momento aquí disponibles aquí tenemos un hyundai accent y como pueden ver tiene sus vidrios negros por el calor y tiene su aire por aquí tenemos otro hyundai accent con sus vidrios negros aire y tenemos una camioneta hyundai tucson yo sé que les dije que no tenía muchos carros grandes pero si tienen pero la mayoría como les dije son carros sedán se puede reservar en línea en el momento no lo que normalmente hacen aquí es que por recomendación vienen las personas y toman contacto con el dueño o los traen directamente y también en caso de que haya sido recomendado pues y llegas al aeropuerto y no tienes ni el transporte ni nada ellos te buscan tienen ese servicio de que te buscan y bueno aquí te traen y tú escoges el carro y haces tu contrato sobre los precios bueno los carros sedán están entre 45 dólares en temporada baja y en 55 dólares más o menos en temporada alta también tienen la camioneta grande digamos si es un carro más grande entonces serían como 65 dólares el día si vas a tomarlo por una semana el precio va a ser menos obviamente van a reducirlo y tocante el seguro pues es la cobertura del seguro es tercera parte hay otros otra clase de seguro que ya es como un poco más que ustedes tendrían que tomar como más información ya directamente aquí con el lugar que tendría que firmar como un contrato aparte que es como para otra cobertura pero ya eso tendría que ser directamente aquí que consigan esa información bueno tocante el servicio en general como les comentaba ellos pueden buscar a ustedes en el aeropuerto o quizás si ustedes ya están en un hotel digamos y se decidieron alquilar aquí entonces si no tienen la opción de pronto de llegar hasta acá o de que los puedan buscar y más bien desean que les lleven el carro pues también hay esa opción es como una excepción de que les podrían llevar el carro hasta ustedes y también el momento de entregar el carro si no tienen la opción de traerlo también lo pueden buscar aquí la compañía lo puede buscar donde ustedes y bueno espero que de verdad esto haya sido muy informativo para ustedes como les decía les recomiendo este lugar ya que son buenos precios y aquí tienen la opción de conseguir un carro que es pues económico en gasolina tienen su aire tienen sus vidrios ahumados vidrios negros para el calor sobre los horarios del lugar normalmente es de 7 a 5 pero hacemos bueno aquí hacen algunas excepciones de que pronto su vuelo se retrasó o llegó un poquito más tarde igual le interesa pues alquilar aquí pues ya hacen una excepción de que vamos a buscarlo o así ya pueden pues alquilar el carro después de las 5 en la tarde dependiendo de su horario también bueno amigos y para que puedan comunicarse y tener más información o quizás quieran hacer una reserva aquí les voy a mostrar esta tarjeta y el primer número que ustedes ven en pantalla el 5940 766 es el número del dueño ahí pueden tomar contacto vía whatsapp y abajo está el correo electrónico la página de internet en este momento no está funcionando así que no creo que puedan tratar de reservar ahí pero si pueden hacerlo vía correo electrónico o el whatsapp como les dije en el número que ven ahí el primer número que aparece ahí los otros dos de atrás son los números fijos y bueno amigos como les decía el horario es de 7 de la mañana a 5 de la tarde se pueden hacer excepciones dependiendo del horario del vuelo que ustedes tengan que de pronto se retrasó o algo y bueno amigos también les quería decir del depósito y es que el depósito viene siendo 500 dólares ya sea efectivo o con tarjeta de crédito no hay problema entonces ya después de que para el depósito hacen el depende de cuántos días van a alquilar el carro si es un solo día pues son 45 o 55 dólares depende de la temporada y bueno amigos espero que de verdad ustedes pues les sirva esta información para que puedan reservar aquí en este lugar que son buenos precios y tienen un carro cómodo para andar aquí en agua se pueden suscribir a mi canal y como siempre darle un like y activar la campanita para que no me pierdan de vista y yo poder seguir ofreciéndoles también más cosas más información de aruba lugares ustedes me dicen en los comentarios y yo les estaré ofreciendo cada vez lo que ustedes me pidan pues lo que más pueda tratar de complacer a los que más pueda amigos como les había prometido les voy a mandar saludos aquí tengo a tres personas y esta es wagner nonato strawberry fields y paulet flores muchas gracias amigos de verdad y si tú también quieres que yo te salude en un vídeo simplemente comenta gracias